Evangelio de hoy, domingo 6 de febrero de 2022. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulos 1 y 2 y del 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a otro diciendo, «Santo, santo, santo es el Señor del Universo. Llena está la tierra de su gloria». Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, «¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de la gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del Universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un asco en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, «Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa. Está perdonado tu pecado». Entonces escuché la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?» Contesté, «Aquí estoy, mándame». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 15 Versículos del 1 al 11 Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después, se apareció a más de quinientos hermanos juntos. La mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago. Más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol. Porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así. Y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5. Versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír las palabras de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabo de hablar, dijo a Simón. Remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero por tu palabra, echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces, que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo. Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por revelarnos tu corazón misericordioso. Tu sagrado corazón nos da la confianza de regresar a ti cada vez que caemos del pecado. Sabemos que lo que más te puede ofender es que dudemos de tu misericordia. Por eso, en esta meditación, amado y buen Jesús, ayúdanos a saber escucharte y describir cuál es tu voluntad para este día. Dios nuestro, danos la fe que nos convierta en unos instrumentos dóciles, que respondamos con prontitud a lo que tú quieras pedirnos. Oremos por la confianza que tenía Pedro en este rígido mandato, que parecía no tener mucho sentido. Pidamos su gracia para que toda la comunidad de creyentes esté llena de coraje para llevar a cabo su misión de comunicar el Evangelio a todo el mundo a través de las múltiples obras de caridad. Reflexionemos sobre la respuesta de Jesús cuando Pedro se declara a sí mismo un pecador. Le dice Jesús, Pedro recibe esta misión cuando se da cuenta de su pecado. Esta comprensión lo hace ser un mejor apóstol, porque puede entender con claridad a quién ha sido enviado y sabe que comparte sus necesidades por misericordia y salvación. Aquí tenemos una pista de nosotros a quienes podemos ayudar, amados hermanos. Si hemos sufrido mucho en determinado tema, si nos dedicamos a algo, si sabemos usar uno de nuestros talentos o de nuestros dolores por los que estamos atravesando o hemos atravesado, seremos pescadores de hombres, pescadores para Dios. Estamos recibiendo la misión muchas veces en nuestra cruz. Eso, al igual que Pedro, nos llevará a ser mejores apóstoles, porque comprenderemos perfectamente a quién comunicamos nuestro mensaje. Nuestro amado Señor nos dice, como le dijo a Simón, que llevemos la barca mar adentro, porque Él está listo para sorprendernos con las profundidades que encontraremos en nuestra persona, con las obras que Él puede hacer a través de nosotros. Pidámosle que nos salve de nuestra complacencia o de quedarnos en una vida rutinaria. Pidámosle que nos abra a reconocer su mano en nuestros encuentros diarios. La gracia de Dios, amados hermanitos, nos llega a la medida de lo que necesitamos. Ni más ni menos. Es una medida siempre justa. Y si no, simplemente recordemos el momento cuando nuestros esfuerzos por hacer el bien fueron recompensados más allá de nuestros sueños. Siempre reconozcamos que Dios está activamente trabajando a través nuestro. No bloqueemos la acción de Dios a través de nosotros y permitamos que Dios sea un Dios de sorpresas para nosotros. Cuando Pedro reconoció quién era Jesús y se dio cuenta lo que significaba estar a su lado, Jesús reconoció quién era Pedro y vio que él era capaz de responder plenamente a lo que le pediría. Invitamos a Pedro a emplear su experiencia de pescador en una forma nueva, por el bien del Evangelio. Por nuestra parte, coloquemos nuestras habilidades y talentos ante Dios, pidiéndole que nos indique la mejor forma de emplearlos para el bien. Porque una aventura está a punto de desplegarse, un encuentro que es radical y que cambia la vida, así como se la cambió a Simón el pescador, quien fue llamado por Jesús a ir más allá de su zona de seguridad. Desde el momento en que nuestra vida esté centrada en Jesús, la fe y la confianza serán recompensadas abundantemente. Nuestro Dios utiliza nuestras experiencias de vida cotidianas para atraer a las personas hacia Él. Las puertas del cielo están siempre abiertas para todos. ¿Por qué entonces podríamos volvernos desesperanzados sobre las personas? A veces hasta de nuestra propia familia, que no practican nuestra misma creencia. Vivimos tiempos apasionantes, amados hermanos. Es tiempo de volvernos humildes y de crecer en la gracia, de mudar nuestra piel, de celebrar al Dios de los nuevos comienzos en este nuevo año 2022. Amado Señor, a tu palabra nosotros dejaremos caer las redes en las aguas profundas de nuestras vidas. Solamente te pedimos que no te alejes de nosotros porque somos unas personas pecadoras y necesitamos muchísimo de ti. Gracias por llamarnos nuevamente a una aventura de fe contigo. Tú eres el capitán de la barca de nuestra vida y nosotros somos tu tripulación. Concédenos Señor el coraje de tomar riesgo sabiendo que siempre estarás con nosotros. Estamos llamados a dejar la seguridad de nuestro puerto para internarnos en las aguas profundas. Padre Santo, te damos gracias Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.